Sal a pelear hasta que seas campeón Un gran campeón, eso será Golpea, golpea, tú ascenderás Pega hasta que seas rey Pides quien ahora es el nuevo rey Un rey campeón será Golpea, golpea, tú ascenderás Pega hasta que seas campeón Un gran campeón, eso será Golpea, golpea, tú ascenderás Pega hasta que seas rey Pides quien ahora es el nuevo rey Un rey campeón será Álzate y ven a pelear Álzate y ven a pelear Yo soy el rey Sal a pelear, sal a pelear Yo soy el rey ¡Ya! ¡Oh!